¡Onda! ¡Qué musiquita, eh! ¡Toma! ¡Díselo! ¡Pues gente! ¡Se viene! ¡Rollerdrome! ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Se trata de un juego que, como estaréis viendo, por el escenario que se ve, intuiréis un poco de qué va. Es un juego de patinaje al estilo Tony Hawk y este tipo de juegos, pero no es monopatín, es patines de los pies, de calzado. Pero aparte, llevamos armas de fuego. O sea, hay que disparar a los rivales. No sé, me llamó mucho la atención el primer tráiler que vi de este juego y no me he podido resistir las tentaciones. Así que lo vamos a probar a ver qué tal. ¡Venga, va! ¡Vamos a ver qué tal! Tengo ganas de probar el jueguito este, eh. Año 2030, un deporte sanguinario y encarnizado se ha convertido en un fenómeno de masas. 2023, he dicho 2030. No sé, se me ha ido la olla. Los competidores deben luchar en varias series tipo desafío contra unos profesionales locales mortíferos. Bueno. Bajo una nueva dirección, la Federación Internacional de Rollerdrome pretende que el campeonato de este año tenga un éxito sin precedentes. Dije 2030. Bueno, se me va la olla. Los competidores seleccionados ya se preparan de cara a la primera ronda. Me entrenarán primero, supongo. Digo yo que habrá un tutorial o algo de eso. Entre ellos se encuentra la debutante. Eso me mola. Eso me mola. Cara Hassan. Cara se llama la chica. Vale. Entramos al terreno de juego. Señores, señoras. Estén atentos. Turno ahora para cara a Hassan. Competitor Hassan. Completa todas las pruebas para cumplir con los requisitos de acceso al campeonato. Pulsa tal para iniciar la prueba. Movimiento. Movimiento. Vale. Ven. Ven para girar. Vale, vale, vale. Le vamos cogiendo el rollito. Dios. Lo malo es la cámara, tío. Que hace unas cosas un poco raras. Eh, 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 eh. ¡Yujú! Pa, 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 pa. No me he podido evitar, no me he podido evitar. Vale. ¿Qué más? Mantén y suelta A para saltar. Salta cuando estés acercándotelo. Más alto una rampa o un quarter pipe para elevarte más. Bueno, yo idiomas de... O sea, tecnicismo del tema del skate y demás no se me da muy bien. No se me dan muy bien el lenguaje técnico. ¡Olé! ¡Vámonos! Tengo ganas de pegar tiros, tío. Pero hay que hacerse el tutorial. Me guste o no. Mierda, he saltado muy alejado. ¡Ahí! ¿Más? Vale, allí veo otro. Allí veo otro. Voy a intentar cogerlos todos también. Yo que sé. Por si tuviera un logro o algo así. Es un poco mareante el juego. Este, ¿no? Te puede volver un poco loco. No sé vosotros. Vale, continuemos. Desde el aire mantén X para hacer un grab. Combina tal para hacer distintos grabs. A ver. ¡Anda! ¡Qué chula! ¡Mírala! ¡Qué guapo! Vale, que sí, ya. Suficiente. Desde el aire mantén para hacer un spin. Combina spin con grab para ganar más puntos. ¿Cómo? ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Está guapo esto, eh! No tiene mucha variedad de movimientos. Solo tiene cuatro tipos. Pero bueno. ¡Mola! ¡Mola! ¡Hola, Altig! ¡Bienvenida por aquí! Desde el aire pulsa RB para hacer un flip. A ver. Vamos a pulsar para hacer un flip. ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah! ¡Qué chula, eh! ¡No! ¡Completado! ¡Un salto más! ¡Si no, no me quedo a gusto! Para grindar, mantén y mientras pases por un rail o el borde de un quarter pike. Mantén el ES cuando empieces a grindar para hacer diferentes greens. Inténtalo. A ver. ¿Cómo? No lo he pillado bien esto, eh. ¡No! Hago la pinga un lío, eh. No use grind. Pero what? ¿Y cómo lo hago diferente? Bueno, tampoco creo que haga mucha falta eso a la hora de pegar tiros. Puedes recargar tu munición con trucos como grass, pin, flip y green. La munición se comparte entre todas las armas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero que eso tiene sentido! Vale. ¿Cómo ha cambiado la fórmula 1? Dice. Pulsa B en cualquier momento para esquivar. Puedes esquivar en numerosas situaciones para evitar sufrir daños. ¿Qué es eso? ¡Bua! Finta perfecta, eh. Hijo puta. ¡Mierda! No le quería dar a ese botón. A ver, apúntame, flipao. ¡Toma! Y ahora le hago... ¡Plas! ¡Ah, no! Espérate, que lo voy a matar. Me quiero quedar a gusto. ¡Toma, come, hijo puta! ¡Hala! Muerto. Vale, muy bien, que sí. Usa para examinar el entorno. Cuando la retícula de fijación aparezca sobre un objetivo, pulsa RT para disparar. Vale, que sí. Sin munición. Vale, pues hacemos una técnica milenaria de estas. Y le disparo a este. ¡Mierda! No tengo balas. Bueno. Me sirve. ¿Ya está? Ah, bueno, hay más allí. Los voy a disparar a todos. Más. Mantén para activar el tiempo de respuesta. Cámara lenta. Usa el tiempo de respuesta para tener una ventaja competitiva. Vale, que sí. ¿Llego allí? No. Ni de coña. No le doy a ese, hijo puta. Vale, uno por ahí, otro por ahí y a ese no llego. ¿A qué no? Bueno, pues lo hacemos así. Mira, verás. ¡Hala! ¿Has visto qué bien? ¡Hala! Ya. Los profesionales locales eliminados dejan salud que puedes recoger. A ver. Vale, que sí. Y eso es salud, ¿no? Rellena tu salud. ¿Eh? No tengo munición. Ah, que vuelven a salir. O sea, que da igual que me los cargue a todos, ¿no? Supongo. Porque si vuelven a salir... Las victorias en Roller Drone se consiguen eliminar a todos los profesionales locales. Elimina a los profesionales locales. Pues a ello voy, loco. ¡Epa! Hostias. Qué rápido me quedo sin munición, tío. Un poquito más. ¡Un kilito más! ¡Hala, que tiro! Joder, puta. Franco tiradito. Cuidado. Terrible. Espérate, que esto no te lo esperas. Mira, amigo. Oh, no. ¡Ah! ¡Que duele! Pedazo de cabrón. ¡Hala, muere! Cerdo. ¡Hago así! Y recargamos. Ahí la llevas. ¡Ah, no! Logro desbloqueado. Calentamiento. Y se acabó el tutorial, ¿verdad? Y se acabó el tutorial. Ahora podrá acceder al campeonato. Ahora sí que se va a venir. La primera ronda se celebra el 15 de marzo de 2030 en Londres. Vale. Ahora sí. Ahora sí que va a venir... ¡Lo gordo! ¿Y cómo nos llaman luego? ¡Gordos! Estamos en directo en la arena de Roller Drone de Londres. Hoy han brillado con Luke propia Morgan Frey y Kaspar Luke. Y no han tardado en tomar la delantera de sus grupos. Hay rivalidad y saltan chispas entre Morgan Frey, la vigente campeona. Y Kaspar X, y he dicho yo, Luke, favorito entre los expertos por llevarse la copa. Abrirá tras el descanso Cara Hassan, una nueva competidora en Estatal. Y ya ha demostrado ser una gran promesa en las ligas juveniles. ¿Comprometerá la debutante la puntuación de la vigente campeona? No se muevan y lo descubrirán. ¡Sí, lo haré, lo haré! Ya verás cómo sí que lo haré. ¡Ah, que estoy en el vestuario, coño! Y yo aquí esperando delante de la taquilla, ¿sabes? Elimina tres machacas durante el tiempo de respuesta. Esquiva el bate de un machaca. Deshazte de tres mira láser de tiradoras. Elimina una tiradora en el aire. Consigue las cinco fichas de combo. Haz un grab junto a la ficha de truco. Haz un green cualquiera. Haz un combo por tres. ¿Vale? Supera el récord personal de 200.000 puntos de Gao Yang. Supera el récord mundial de 390.000 puntos de Morgan Frey. ¡Hostias! ¿Eh? Y puedo acceder a la taquilla, ¿verdad? Espérate, espérate. Voy a echar un ojo por aquí. Por si hubiese... ¿Eh? ¿Qué pone? ¡Ah, que lo lee! Bueno, me creía que no lo iba a traducir. Patricio Lobo. Esta es una de mis rivales. Gao Yang. Amber Wilson. Medio lleno. Ah, que puedo examinar movidas por aquí. Hay sangre seca en el revestimiento interior. ¡Uy! Y me parece a mí que esto es uno que ya no va a volver a jugar, ¿eh? Me parece a mí que de la persona que es esa taquilla, la pintura amarilla parece oro por la tele. Pues muy bien, yo qué sé. ¿Qué es esto? Los llaman marcadores de gaps. Marcan las zonas en las que los competidores deben realizar trucos concretos. Ah, pero esto... Las fichas de Congo son un elemento nuevo del campeonato de este año. Sirven para aumentar los multiplicadores de puntuación de los competidores y favorecen las oportunidades fotográficas de los medios de comunicación. Bueno, bueno, bueno. El jurado de la FIR proporcionará munición a los competidores en función de los trucos que realicen. Se ofrecerá munición adicional según la variedad de trucos. Gracias a nuestra colaboración con Energía Zabrisky, el jurado de la FIR podrá proporcionar munición a los competidores en tiempo real mediante la tecnología Reciclaje Remoto de Material. Pistolas reglamentarias de la FIR. ¿Y cómo paso la página? ¿Puedo? ¡Oh! Ah, lo del ficha de combo. Pero yo me creía que me ibas a enseñar armas. No fichas, ni hostias. El machaca es un rival que actúa en tierra con un ataque a corta distancia. Perseguirá y golpeará a los competidores que se le acerquen demasiado. Profesional local de clase machaca. ¿Vale? La tiradora es un oponente de larga distancia y rastreará a los competidores por la arena. La mira de su láser se pondrá de color blanco cuando se disponga a disparar. Los competidores pueden deshacerse de la mira de las tiradoras con una finta en tierra o en el aire. Conseguirá una finta perfecta al lograrlo con el láser en blanco. ¿Vale? ¿Más? Los propietarios de Matterhorn les dan la bienvenida a la arena... Ah, esto es la primera página. A la arena de Londres, donde se disputará la primera ronda del campeonato Roller Drone 2030. Ah, y estos son diferentes escenarios, ¿no? Tiene pinta, ¿sí? Yo tenía la muñeca de acción de Morgan Frey, con brazos giratorios y empuñadura de combate. Campeona del Roller Drone 2029. Morgan Frey. Mírala. A Morgan. Pablo Motos, ponía ahí. Pablo Motos, ese. ¡Pablito Motitos! Dejad en paz mis cosas, idiota. La próxima vez lo sabrá la Fir. Daniel Murphy. ¿Descartar nota o no hacer nada? Descartada. ¡Hala! Morgan ha dicho. A ver. ¿Cuál es tu taquilla, Morgan? ¡Lola Igwe! ¡Anda, que puedo cotillear, eh! A ver. Alístate en el nuevo ejército. Y planta cara el control corporativo. Juntos. Más fuertes. Bueno. Y esta foto. Me muero por acompañarte. 55. Muac. Tiene algo escrito por detrás, ponía. Hostias, ¿qué era eso? Juan no sé qué. Tal, tal, tal. ¿Y esta taquilla de quién es? ¿Cómo o tal? A ver este. Mira, lleva una pistola ahí. Nada como una barrita de chocolate. Chunkis, patrocinador oficial del campeonato de Roller Drone. Botiquín. Tiene su casco ahí. Apesta tabaco. ¡Onda! Flipas, eh. ¿Qué me dices de la pegatina? Esta es la taquilla del Morgan, pero no puedo hacer nada. No la puedo abrir. Y esto, a ver. Cara, me he enterado de tu clasificación en Berlín y tengo muchas ganas de verte en directo. Bienvenida al campeonato. Aunque ya no es lo que era. Morgan Frey. Ah, bueno. Por lo menos parece maja. ¡Hostia! Buena escopeta, eh. Lo llevo desde mi debut. Es un collar, ¿no? Parece. ¿Y no hay nada más? ¿Eso es todo lo que hay en mi taquilla? Tiene pinta. Vale, pues podemos irnos. Supongo que será por esa puerta. ¿Y esto qué es? Bienvenida, Karajasan. 15 de marzo de 2030. Recibido el 13 de marzo a las 12.50. Estimada competidora, Karajasan. Estás en grupo 4. El horario de tu grupo es de 7 a 10. Probamos que te persones con una hora de antelación como mínimo. Banco XZ. Gracias por elegir el Banco XZ. Sabemos que no es económico alcanzar los sueños. Pero estamos muy felices de poder ayudarle. Sus préstamos ascienden a 342.240 dólares. Con un tipo de interés anual del 6,2%. Se utilizará la póliza de su seguro de vida como garantía. A ver, estimada competidora. Enhorabuena por haber sido elegida por la FIR para participar en el campeonato Roller Drone 2030. Madre mía, me voy a tirar leyendo más que disparando, yo creo, ¿eh? El coste de participación asciende a 348.672 dólares. Desglosados de la siguiente manera. Cuota de inscripción al campeonato. Armas proporcionadas por la FIR. Viaje y alojamiento. Puedes realizar el pago durante las tres semanas previas al campeonato. En caso de no satisfacer esta cantidad, quedarás descartada y tu puesto se asignará a otro competidor. Pero, ¿y qué sentido tiene que tengas que pagar por competir en un sitio que supongo que habrá un premio, ¿no? Supongo. Como parte de tu incorporación al campeonato, los propietarios de Matterhorn desearían que asistieras la semana que viene a la presentación historia del Roller Drone. En ella se tratarán aspectos como el auge del Roller Drone desde sus inicios, fuera del ámbito profesional, hasta convertirse en un fenómeno mundial con el prestigio que confiere Matterhorn. Madre mía, estos. No se lo tienen subido, ¿eh? Vale. Pues salgamos. ¡Hostia! ¡Que voy directamente! ¡Espérate! Toma, tú el primero, por listo. Tengo que esquivar un ataque de estos para que me dé una misión, ¿no? ¡Vamos! ¡Flipao, imbécil! Ahora voy a por ti, ¿eh? No te creas que te has librado. Ahí la llevas. No, pero para ese lado... ¡No! A ver qué más había de desafíos. Desastre de tres miras láser de tiradoras. Vale, lo voy a intentar. A ver si me sale la movida. ¡Epa! ¡Que me he dado, hija de puta! ¡Hostias, hostias! ¡Cuidado! ¡Fuck! ¡Mierda! Vale, terrible. ¡Oh, dios! ¿No? ¿No era haciendo así? ¿No? ¡Hala, qué tiro me ha pegado, chaval! ¿Cómo hago yo esto? ¡Terrible! A ver, a ver. ¡Opa! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hago yo la movida esa? A ver, a ver. ¡No, tío! ¡No! ¡Hija de puta! No sé cómo lo hago. No sé cómo hago yo la fintaca esa. Ha caído, tiesa. Estaba intentando hacer los movidos estos que me dan. Te han eliminado. Pues, ¿y qué le hacemos? ¿Y qué le hacemos, loco? Elimina una tiradora en el aire. ¡Ah, ya lo había hecho! ¡Es esquivar! ¡Pone de saste! Consigue las cinco fichas combo. Haz un grab junto a la ficha de truco. Supera el récord. Vale, que sí. Vamos, vamos. Vamos, cara. Tú puedes. Confiamos en ti. ¡Hola, amigo! ¡Muere! ¡Hijo de puta! Voy a por esa ficha. La necesito. ¡Uepa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Epa! Es que no sé cómo se hacen ahí los estos. ¡Oh, que rompo los cristales también! ¡Ah! Eso no lo sabía yo, ¿eh? ¡Ahí la llevas! ¿Quién queda? ¡La tipa solo! Espérate, que tengo que coger todo esto. ¡Au! Se me olvida darle al botón, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene esquivado! ¡Pero súbete ahí! ¡Súbete ahí, imbécil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, tío! ¡Me cuesta subirme a los sitios! ¡Toma, esquivariña! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Ahí! ¡Epa, imbécil! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Morís! ¡Pues morí! ¡Hostias! ¡No la doy! ¡Desde aquí no la doy! ¡Hija de puta! ¡No! ¡Cabrón! ¡No, tío! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Uh! ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Se queda sin munición! ¡Dame, dame curas! ¡Adiós! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cipotes! ¡Hala! ¡Muere! ¡Hija puta! ¡Ahí la llevas! ¡Eh, Dao! ¡Qué falso! ¡Más falso! ¡Joder, tío! ¡Me rayo que flipas! ¡Eh! ¡Hola! ¡Imbécil! ¿Te ha gustado, eh? ¡Esa no te la esperabas! ¡No, gira! ¡Ay, que tengo que girar también para los lados, tío! ¡Opa! ¿Cuántos puntos llevo? ¡Una puta mierda de puntos! ¡Ahí la llevas! ¡Corre, corre! No sé si voy a superar los récords de estas ¡No, que me equivoco! ¡Respuesta letal! ¿Cómo? Ahí va, es que le doy a apuntar directamente ¡Buah! ¡Me cuesta adaptarme a los controles que los flipas! ¡Toma! ¡Imbécil! Y si ahora muevo aquí No puedo mover mucho, ¿eh? ¡No te creas! ¡Ahí, ahí! ¡Uepa! La idea, desde luego, que es la repollísima, ¿eh? La idea es la repollísima, pero El control Me raya que los flipas ¡Toma! Debut Logro desbloqueado Muerto ¡Hijoputa! ¡Oh! ¡Hala! Match Victory Está up La Widowmaker de Hacendado Dice Desafío 9 de 10 ¡Ah, claro! No he superado el récord del Morgan Es verdad No sé si luego podré volver a elegir nivel No lo sé Me han dado una puta mierda de rango Míralo Nuevo récord Una C ¡Buah! Lo puedo reintentar Lo reintento Combo más largo 13 Hay que hacer buenos combos, ¿eh? ¡No! ¡Oh! F Un logro sin hacer Lo repite seguro Ahí va Trucos exclusivos 7 de 27 ¿Cómo? 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 ¿Trucos exclusivos? ¿Pero qué pollas me estáis contando? ¡No! Voy a intentar no perder el combo No le doy a ninguno ¡Ah, sí! ¡A la imbécil esta! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¡Dispárale a este, hijoputa! ¡Oh, no llego allí ni de coña! ¡Ups! ¿Qué ha pasado, amigo? ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh, no! ¡Que pierdo el combo! ¡No lo pierdo! ¡Huepa! ¡Imbécil! ¡Ahí la llevas! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡Dispárala! ¡Y a este también! ¡Au! ¡Uh! ¡Casi pierdo el combo, eh! ¡Oh, oh! ¡Hala, qué hostia! ¡Uh! ¡No lo he perdido de potra! ¡No! ¡Le he dado a esquivar! ¡Hijos de puta! ¡Y ahora! ¡Muere! ¡Tío, le he dado a esquivar, cabrones! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos hacia esta! ¡Oh, he perdido el combo, tío! ¡No, hombre, no! ¡Terrible! 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 ¡Un minuto en memoria de reclus! ¡Ya lo hemos perdido en el mundo de los logros! ¡Otra vez! ¡No quiero que me dé una embosia aún! ¡Sí, sí! ¡He superado el récord del imbécil! ¡Lo he superado! ¡Lo he superado! ¡Trucos exclusivos 7 de 27! ¿Pero por qué? ¡No lo entiendo! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Le damos! ¡Me voy a poner en órbita! ¡Espérate! ¡Vamos, cara! ¡Sáltala ahí! ¡Que pierdo el combo, cabrones! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Qué duros! ¡La Virgen! ¡Muertas! ¡Verdacos, cabrones! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ah, no le doy! ¡No llego hasta ahí! ¡No, tío! ¡Uuuh! ¡No perdió el combo de Milagrinchi! ¡Va, tío! ¡Es que se me queda a medias la munición! ¡Dale! ¡Ole! ¡No, no, 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 no! ¡Uepa! ¡A la muerta! Pero vamos, que no creo que me haya hecho... No, no creo. No creo, no creo. ¡Logro desbloqueado! ¡Racha letal! ¡Soy puto amo! ¡A ver cuánto! ¡Record personal! ¡Bueno! ¡Lo he superado, por lo menos! ¡Y he hecho un truco menos que antes! ¿Cómo te lo explicas tú eso? Venga, va, siguiente. Tampoco quiero teneros viendo todo el rato la misma competición. ¡Es divertido, eh! ¡Es divertido el juego! ¡Es divertidillo! Lo único es eso, el control es un poco... ¡Hijoputa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!